...cosa, imposible. Ni la tía Porota me mandó el... No, yo tampoco hubiera sacado nada de esto. No, no, no. Yo veo 15 minutos de una película y me duermo, o sea, no. O sea, que no hay que llevarte al cine. Yo no molesto, duermo. Te acompaño de última. Es una genia. Tras noches a veces se duerme. Yo me duermo, no importa, o sea, arranca así. Vos mirala tranqui. Pero es una salida para vos ir al cine, no. No, me aburre. Me gusta charlar, tomar unos tragos, bailar. Está muy bien. Tiene más energía. Quiero decir que me la he encontrado muchas veces. En el cine no. No, en el cine no. Comiendo, tomando, charlando y bailando. Eso sí. Eso sí. Es más lo mío. Cuando sea más grande a lo mejor viene al cine. Sí, no, 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 no. Y cómo vamos al cine ahí. Bueno, atención porque... Ay, no.